¿Ha pensado usted algo? Más que pensar me ha sucedido... Usted tiene suerte, porque los sucesos lo eximen de la posibilidad de pensar. Sí. Le basta a usted con ser sujeto de algunas acciones para evitar el pensamiento. Incluso no prever, porque cuando uno piensa, prevé el suceso y lo empieza a condicionar de tal modo que se torna un hecho de la voluntad. A mí me sucede. El objetivo central del pensamiento es la prevención. La prevención que significa anticipación de la incertidumbre, así le llaman los científicos, que es lo que hace un ser vivo para anticipar la incertidumbre del entorno. Entonces usted piensa para conjeturar que lloverá y que esto lo mojará. Y de esa operación mental resulta el paraguas. El paraguas o la huida lisa y llana. Totalmente. O le a la inmovilidad también, de pronto. Me encontré con una exnovia. Ah. Dígalo bajito. Muy exnovia. ¿Cómo se le dice a la muy exnovia? Vieja. No, y no recordé, no recordaba el momento de la ruptura. ¿Quién lo recuerda? Yo tampoco. No, pero ni el motivo. No, porque a veces se desvanece. ¿Por qué pensar que tiene que haber un momento y un motivo para la ruptura? La ruptura puede ser sin motivo, pero además puede ser a través del tiempo, así, un desgaste. Cuando usted quiere acordar, ya está roto. Sí. Como todo. Como todo. Claro, y no se dice. No se dice, hoy rompimos. No. Usted no la ve más. Él rompo así. Es la única maldizaje. Le dijo de ver a una persona, no me ve más, supongo que no le intereso más. Claro. Deja de interesarme. Y no hay un motivo. No le gusté, no me eligió otras cosas. O sea, yo creo que el 90% de las rupturas son por eso. Son por nada, son, sucedió, no me elegiste más. Si el amor sucede, la ruptura debe seguir en un procedimiento, ¿no? ¿Qué es lo que le dijo usted a la chica, seguro? No, ella me dijo... Las últimas personas que rompieron conmigo, rompieron así. Las últimas cien, por ejemplo. O sea, no rompieron, como que se desarmó. No, no, sí. Es eso, desaparecieron. Mira que quizás aparece ahora... Ya ni se acuerda uno, ¿sabes? Si aparece, puede aparecer ya bajo la forma de una persona extraña. No aparece diciendo, ¿dónde estabas? Hace 12 años que te espero en esta esquina. Claro. Ella se hizo tatuadora. Uy, Dios. ¿Usted le hace cada cosa? Sí, sí. Sí. Y me dijo... Primero no la reconocí desde un primer vistazo. Eso es malo. Eso es tremendo, no es malo. No, pero está muy, muy cambiada. Eso es peor. En general es peor. Puede haber algún milagro. No, no. Ahí está para seguir de largo incluso. Nadie cambia para mejor, dijo. Un optimista. Un optimista. Y me dijo, te quiero tatuar. Ay. Te quiero tatuar. No, no. No, no. Compro y paso siempre. ¿Qué hay distintos tatuadores? Llegaste tarde. Para tatuarme había que ser mi novia y quién sabe si alcanzaba. Tatuar a una persona así, sin algún vínculo. Pero sí, tatúa todos los días a un montón de... Pero lo hace por dinero. De señores. Un montón de locos que van y se quieren tatuar. ¿Qué me importa? Es bueno. ¿El tipo hoy se quiere hacer un tatuaje en la gamba? Allá él. O sea él. Es ella la que lo quiere tatuar a usted, no usted tatuarse. Sí, no sé cómo interpretarlo. Si me lo dijo como al pasar, de compromiso, o... No. ¿Qué hubiera pasado si...? No le importa, Bart. ¿Cómo no le importa? Tiene un cliente más. ¿A qué le puede importar tatuar a alguien? A menos que sea maorí, qué sé yo. No, y deja la marca. Escúchame, el tatuador deja su autoría en la piel de cuanta gente. Dice, a este lo tatué. A aquel también. ¿Tatuario también? No, no. Dios nos permita. Y al bronceador le dijo el tránsito. ¿Y dónde lo que...? Bueno, usted debió haber preguntado más detalles. Por ejemplo, ¿a dónde te gustaría tatuarme? ¿Qué me querés tatuar? ¿Eh? Y brotarse la mancia. Enarcaba las cejas. Y se escupía también así. Los arcos supersiliares. No, yo le dije que a mí me da impresión eso de los tatuajes. Ah, directamente. Y... O sea, no trató de ver si ella lo amaba. No, no, no prosperó en ese sentido. Pero, ¿por qué no le preguntó el tránsito? ¿Pero me amas? No, pero señor... Usted tiene que preguntar por qué dice eso. ¿Por qué me... por qué? ¿Qué le pasa? Eso tiene que preguntar. ¿Y si le hubiera dicho tatuame tu nombre? No, no, nada. No, pregunte. ¿Por qué? No, pero ¿por qué no? Sí, ¿por qué? Usted siempre pregunte por qué, va a ver qué bien queda. O bien levanta la apuesta y dice... Me gustaría tatuarte. ¿Por qué? ¡Pum! Ya está. Ahí está. Y la puso delante de un asunto. Vale. ¿Por qué? Bueno, y ahí viene cuando ella contesta porque te amo, porque soy tatuadora, porque tu cuerpo me inspira. Sí. Porque sea. Porque la única forma de causarte dolor a esta altura de la vida. Porque necesito más clientes de tatuaje. Ahí la ponen ante una cosa interesante. Sí, claro. ¿Y qué hizo usted? ¿Qué le preguntó? Yo creo... Nada. No, era una situación de... Dijo, no, no quiero, no me dejo. No. Qué mala onda, loco. Era una situación de mucha gente, yo estaba con otras personas... Tatuándose, ¿no? No, tatuándose no, señor. Claro, uno no puede dejar que lo vengan a tatuar dos tipos distintos con estilos... Claro, pictóricos diferentes. Claro. No, usted lleva el modelo y dice, me quiero tatuar a falsión. Claro. Claro. Es fantástico. Acá, justo. Sí, es trabajoso. No hace falta. Y entonces, usted lo lleva... ¿A falsión? Y la tatuadora, en este caso... No, a falsión y no, señor. Una foto. Ah, bueno. ¿Hay fotos de falsión? No, no permiten, señor. Lleva tiempo, como una semana para... Claro. Y entonces, se lo imitan, le van inyectando la tinta, vio que se inyecta tinta punto por punto... ¿Por vía endovenosa? No, señor. ¿Cómo por vía? No hay por vía oral que te sea menos doloroso, ¿no? No, es todo directamente en la piel. Usted, por ejemplo, come pastillas de distintos colores. Claro. Y después, el día de mañana, le florece... Qué lindo. ...una flor de lis en el brazo. No, le hacen el... Y falsión y teniéndola en la mano. El tatuaje... Hay uno que se va, creo. Hay uno que... Sí, te pintás con... Se llama dibujo con marcador. No, no. Marcador y se te va cuando te bañás. No. No es tatuaje, el verdadero. No, hay otra técnica. Es el que no se va nunca. Para nada, ni aunque te arranque la piel, loco. Pero se puede modificar. Mire que hay tatuadores que tapan con un tatuaje el tatuaje anterior. Se nota. Ah, sí. Y lo enmascaran. Qué gana de jorobar, ¿no? Y bueno, pero si usted se tatúa... Hace muy bien, me imagino, a la piel y todo, ¿no? No, no hace bien, pero no sé si hace mal. Ah. Lo que no hace bien, hace mal. Mire, la piel es... No, no lo sé, no lo sé. Pero se puede usted después tatuar un paisaje, por ejemplo. Sí, ¿qué paisaje? Y... Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a tatuarme un paisaje. ¿Qué pasaje me puede ofrecer? ¿Por qué? Estoy practicando. Porque no me da lo mismo cualquier paisaje. Ahí está, bien dicho. Por ejemplo, en las zonas secas de mi cuerpo, me gustaría tatuarme un paisaje árido, seco. Por ejemplo, la Pampa Seca, el desierto de Sahara. Qué lindo. El bloque punenio. Y en las zonas húmedas de mi cuerpo, en cambio, verjeles. Las cataratas del Iguazú. Las cataratas del Niaga. Eso es mucho. Subtropical con estación húmeda, para esa parte mejor. Pero, ¿por qué no compensa? Al revés, en las zonas secas. Bueno, mojeme las partes secas. Es difícil marcar dónde termina una. No crea. Al contrario, lo más sencillo. Lo aprende la escuela. No, ¿sabes? Yo le hago una propuesta que tiene que ver con la ley de gravedad. Yo le hago, por ejemplo, una manzana. Las cataratas desde los hombros le cae el agua. Ah, claro. Pues no se lo voy a hacer que los tobillos, la catarata no tiene... No, claro, se desperdicia a todo el agua. Y además se va a patinar. Entonces, le hago la catarata que le caiga, ¿para adelante o para atrás la quiere? Para los dos lados. Bueno. Un chorro para adelante y otro para atrás. Y en el medio la garganta del diablo. Sí, y en los hombros una pasarela, sí, para ver las cataratas. Bueno, está bien, le salgo para adelante y para atrás. Y donde termina esa catarata, un vergel de vegetación selvático. Yo, yo sé. Fauna. Que va hacia... Ya eso por la cintura estamos hablando. Sí, o más. Y más allá empieza el desierto. La inundación, claro. No, empieza el desierto. En un degradé, va, desde la selva, pasamos al desierto tropical. Ya en la rodilla empieza allá que no hay nada. Claro, empieza nada hasta llegar... Al tobello, que es lo más seco del mundo. O el talón. Sí. El talón no hay nada. Claro. ¿Qué va a haber en el talón? Bueno, puede haber... Nada. Una piedra. Sí. Sí. Lo mismo. Una piedra. Le tatuó una piedra. Y en esa piedra, por ejemplo, puede haber un nombre grabado. Como hay violas rocas... Es ruso, por ejemplo, que es el tatuador. No, no, yo no lo firmo, señor. Usted me trae... Ah, no, no será. El nombre... ¿Usted tiene una amada, un ser amado? Sí, pero no me la voy a tatuar en el talón, señor. Y además son personas... Mis amadas son personas que no perseveran mucho en esa condición. Y hoy estamos, mañana no estamos. Y mañana viene otra a reemplazar la que no se llama, del mismo modo. Pero... Y por ahí mira y dice, che, ¿y quién es fulana? Y dice, uy, bueno, ahora te lo borrás. Cuando estás conmigo te lo borrás porque bla, bla, bla. Déjeme de embromar. Pero si pone vos y yo, o ella... Claro, claro. Tú. Yo. Claro, tú, ahí está, tú. Tú. Ahí está, tú. Está tú. Ahora, en un talón, tú. Dos. Y en el otro... No, tú. Momentito, ya vamos a atender. Espera. ¿Cómo está la gente? Ya se anotaron. Esa es la cosa. ¿Cómo prende el tatú? En el otro ella. ¿Eh? El otro yo. No, parece una tercera persona. Déjeme, yo no me... Bueno. No me voy a tatuar nada, señor. O tú y tú. Tú, tú. Con... Con ruedas. No, no. Ah. Con un corazón. Pueden hacerlo. Qué vulgar que es usted. Pero así son los tatuajes. ¿Qué se va a poner? El vulgar me dice, le acabo de hacer unas cataratas chorreando desde los hombres. Me dice vulgar por un... Y eso es exuberante, no es vulgar. Loco. Claro. ¿Qué? ¿No le gusta? No, digo. Ahora, si usted se tatúa la espalda, hágase la fotografía. Y para verla, claro. Claro, porque si no, no lo haga ver. Claro, porque veo que a veces uno se lleva una sorpresa y le preguntan, ¿por qué te tatuaste tal o cual cosa? Una frase que a lo mejor uno no quería. Claro. O una cara que uno no quería. O la cara, lo tiene ahí atrás a... No lo diga. Pero ¿no hay un límite que el cuerpo aguanta de tatuaje? Claro. No, señor. Claro, porque cuando usted al cuerpo le da mucha... Tenta, sí. ...mucha pintura, mucha acuarela, mucha témpera... Se envenena. Se envenena. Se envenena, loco. Bueno, no. ¿Cómo no? Hay un muchacho... Yo conocí un muchacho, ¿no es cierto? Sí. Que también. Que también, ¿qué? El loco del tatuaje. ¿Por qué? Porque le gustaba tatuarse. Y se iba tatuando todo así, chiquito, como el hombre ilustrado. Claro, sí. Entonces ahí, cosita, chiquita, un escudito, otro, así. Y un día fue al médico, fue al médico que le dolía, no sé qué le dolía. Y el médico le dijo, usted está envenenado. Chau. ¿Cómo? ¿Cómo envenenado? Dijo el tipo. Si no me tomé ningún veneno. Sí. Le dijo, le señaló así. ¿Qué? El escudito. ¿Qué? 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 Claro, sí, sí, tenía por todo el cuerpo. Donde señalara iba a apuntar al... Dice, la pintura. ¿Cómo la pintura? ¿Pintan con veneno? Sí, dijo el médico. Toda pintura es un veneno. Toda pintura es un veneno. Especialmente la que usan de plomo con ustedes. No, ¿cómo van a usar de plomo? Él se sentía pesado cada vez más. Esa pintura de plomo es muy linda, queda linda. Sí. Y es igual la parte cromada. Y se hizo cromar los dedos de los pies. Está laqueado el tipo. El Andrés Kevin. Eso dice que queda muy vistoso. Sí, pero... Pero es veneno, veneno puro. Pero cómo... Escúcheme, son tinturas de origen vegetal. Todos de origen vegetal. El plomo también es de origen vegetal, señor. El plomo no es vegetal, señor. No, no, pero el plomo es lo que quedaba mejor. Este muchacho agarró plomo y después... Incluso se hacía... Se pintaba al duco. Lo mecían adentro de un horno. Eso es indeleble, pero no lo salía, pero brilla. Tenía una parte toda amarillita. Sí. Ah, tiene que ver con morir. Que parecía oro. Pero, eh... Hermosa. ¿Cómo hace? No puede ni transpirar. Esa persona no transpira. Transpiraba para... Por un solo lugar. Le habían dejado sin tatuar para que transpirara por ahí. Todo por un solo lugar. Todo por un solo lugar. Es una canalita, señor. En las casas. Sí, no, pero eso no es sano, señores. Y se me eneló. Se me eneló. Y dice, ¿cuántos días me queda? ¿Cómo va a preguntar así? Con ese... Claro, eso me lo dijo el médico. ¿Cómo me va a preguntar así? No. Yo no soy adivino. Digo por la presencia de ánimo, ¿no? Por lo adivino que sea el médico. No, la presencia de ánimo no le importaba al médico, ¿no? No, a él, digo. A él tampoco, señor. Y, bueno, y... Los días que le quedaban los usó tapándose todos los lugares que le quedaban sin tatuar que no eran casi ninguno. Ah, insistió. No, insistió. Se hizo... Incluso se peló con todo el pelo para tener lugar en la cabeza y se hizo acá en la cabeza otro tatuaje. Ah, mire. ¿Y la cara? ¿La cara qué? Ya la tenía tatuada. Ah, ¿también la cara? No, después de las primeras cosas que se tatuó. No, pero discúlpeme. Hay tatuadores que dicen que no hay que tatuar caras. Bueno, no importa. Yo le cuento esto como un ejemplo para que usted... Sí, pero un ejemplo. Acá vienen... Acá vienen muchas chicas. Muchas. Dicen, ay, hágame un tatuaje que me atraviese justo la gamba. Sí. Inipto, así que me atraviese la gamba como si fuera una rama que me llevé por delante. Está bien, no hace falta que me lo marque en la pierna. Entiendo. Bueno. Y yo le digo, ¿lo pensó bien? ¿Qué cosa? Me dice la amiga. El tatuaje... Sí, sí, se lo pensé bien. Pasan tres días, viene y dice, ay, quiero que me borre este tatuaje, es horrible. Parece una rama... Que me atraviesa. Que me atraviesa la gamba. Y eso es lo que me dijo que hiciera. Sí, pero ahora me di cuenta que no me gusta. Ah. Bórremelo, bórremelo. Y ahí, cuando vienen los desengaños, los llantos y los arrepentimientos. Hay mal el tatuador. Mal el tatuador. ¿Por qué? Porque tiene que preguntar, ¿está seguro y todo eso? Yo le pregunté, ¿está seguro? ¿Cuánto quiere que le pregunte? No, se vuelve a la casa. Tengo que atender a la gente, no puedo estar todo el tiempo preguntándole a usted si está seguro. Sí, son tres veces. Una farmacia, por ejemplo. Sí. Va, compré, déme un mejoral. ¿Está seguro? Le dice el tipo. Y además, de algo hay que vivir, señor. Claro. Él lo puede echar a la gente que lo busca. Son tres veces, señores. ¿Está seguro? Se va a la casa. Sí, tres veces negó Pedro al tiempo. Claro, ahí está. Pero con un tiempo. Sí. O sea, ella tiene que volver otro día y volver a preguntar. A nadie, a nadie. A nadie, no tatuás a nadie. Sí, pero se tatúa. Está muy de moda el tatuaje de una rama envolviéndote la gamba. Bueno, sí. Como que anduviste entre los yuyos, saliste. Y te quedó. Y te quedó o una rama enredada o te raspaste con una sin así. No. Eso es lo que está de moda. Sí. Bueno, está de moda. Dice, hágame acá en la gamba una diagonal de una rama. Sí, que parezca si no... Que fuera una rama parasitaria que está... Una redadera, vamos. ...en forma de hélice alrededor de mi pierna. ¿Y sube o baja? Una redadera. ¿Sube o baja? Pues no sube ni baja porque es tatuada. Bueno, sí, está bien. El tatuaje no sube ni baja, señor. Eso es lo bueno. Te parece que es real a vos. Mira, si tuvieras un tatuaje que te sube. Sí. Doctor, me está subiendo el tatuaje. El tatuaje de Lorian Gray se llama, claro. Estoy caminando en punta de pie. Me voy a bajar, doctor. Señor, no se puede tatuar en caliente. E igual. Y por eso es... No se puede tatuar en caliente como débil varilla de estaño. Dale. Por eso es que la decisión debe tomarse en frío. Ah, usted dice en frío en el sentido de... No corporal. De la reflexión. Claro, no bajo el efecto de una pasión. Exacto. Y consulte a más de uno. Porque hay gente que se enamora, va a un baile, se levanta un tipo, y dice, ay, cómo me gustas. Cómo me gustas. Sí. Cómo te llamas, fulano, bésame, qué sé yo. Vamos al tatuador. Enseguida van a... Pero ya, espere. Sí, sí. Primero vamos a mi departamento. No, no, no. Vamos primero al tatuador. Vamos al... Te amo, vamos al tatuador. Pero cómo vamos al tatuador. No, dice, vamos a mi casa, dice el tío. Claro. No, dice, yo nunca estuve con alguien que no tuviera tatuado mi nombre. No tenía más lugares. ¿Dónde entro ahí? Otro más, dice el tatuador. No, hay tatuadores inescrupulosos que esperan la salida de los bailes para eso. Sí, están ahí. No se puede tatuar ahí. Como tatuaje, tatuaje. No, señor. No, hombre, dibujito. Y te siguen incluso. Sí, sí. Te siguen cuando ven que paran en un saguán y se besan. Para ese tipo, tatuaje. Uy, mirá. Dicen los novios. Bueno, en los bailes de la primavera, en todos esos lugares. En los picnic. Bueno, en los picnic, sí, hay tatuadores. Hay tatuadores que están ahí. No, pero están ahí. Con esta sonrisa meliflua. Tienen un catálogo ahí. Sí, de nombres. No, de nombres no, señor. De tipos. De motivos. Ah, motivos. ¿Por qué? Siempre es uno solo el motivo. Claro. Entonces le dice, ¿qué querés? Un colibrí, por ejemplo. Porque usted se puede agregar. Por ejemplo, las catartas, ¿qué le dice? Me agrega un colibrí. O un tucano. Va agregando. Pero no me agrega como los tatuadores de pizzería. Que me hacen las cataratas chiquitas y el colibrí grande. No, pero... El colibrí ni se moja las patas en esas cataratas. Parece la película japonesa de monstruos, señor. No, está en un primer plano. ¿Escuchó hablar usted del primer plano, el segundo plano, la perspectiva? Sí, ¿y usted escuchó hablar del tamaño de los colibríes? No hay cataratas que aguante con ese pajarraco. Acá usted tiene el ave adelante, el pajarito adelante, y la catarata atrás, el fondo. Ah, es mejor, porque si le ponés la catarata adelante... Se ahoga el canario. ...el pajarito ni se ve. Entre el agua y el ruido, imagínense. Y usted puede agregar fauna. Sí, tanto me has querido. También... Flora, ¿qué tal, Flora? Sí, Flora. Flora tengo anotado aquí porque es una de mis novias, Flora. ¿Flora? Sí, una mujer siempre disconforme. No, también se utiliza, se puede llegar a aburrir, pero se utiliza... Sí, me aburrí ya. No, no de Flora, digo. ¿Qué no? Ah, no, ¿vos por qué no la conocés? Digo, cierto gag, cierto chascarrillo en el tatuaje. Por ejemplo, sumando las cataratas, ¿no? Ya están las cataratas, está el colibrí, y asoma por un costado de sus costillas, quizá, en el torso, un japonés sacando una foto. Lo conozco, lo conozco. A mí sí, me gustaría tener un japonés que me asoma. Y unos perros, un turista. Acá es donde va el calzoncillo, ponele. Cuando yo me quedo con el calzoncillo, mi novia me dice, mirá, mirá. Se te asoma un japonés. Con las manitos en el elástico. Claro. Así. Qué hermoso. A mí me gustaría que me hiciera un convento con un pajarito. Sí, se puede. Un convento de monjas, claro. ¿Pero el pajarito adentro o afuera, señor? Sí, como dice el canto. Claro. Bueno, me gustó mucho. Sí, pero se puede. Cuidado con lo de los tatuajes. Porque, fíjese, empezamos a hablar de tatuajes y enseguida prende el ánimo. Yo estoy seguro que hay oyentes que en este momento han decidido tatuarse. Sí, sí. Ya están llamando. Ahí me hace señas nuestro telefonista. Sí. Que está caliente el teléfono. Sí, también. Yo le explico que ni él es telefonista, ni lo que él piensa que es teléfono es teléfono. No, señor, es que las líneas arden. No, sí, señor, no es otra cosa. Y se transforma en vicio. ¿Por qué? Porque así como yo le propuse el japonés, y le gustó. Sí. Ah, me encantó. Sí. El colibrí, y le gustó. También. A mí me gusta todo. Bueno, mañana viene y me pide, y ahora... Claro, porque mañana ya no me gusta lo que me gustaba hoy. Claro, y agrega más cosas, al punto de que ya no se ven las cataratas. Claro, tiene razón. Y le hace, por ejemplo, le... Qué porquería, ¿no? No, ¿cómo qué porquería? Ah, qué lindo. Le hace, no, qué lindo tampoco. Ah, pero, ¿qué? ¿Qué más o menos? ¿Por qué tiene que decir qué a todo? Ah, no sé. Bueno. Le agrega, por ejemplo, un trencito. El trencito que pusieron en las cataratas. Veo que hay un trencito en las cataratas. No, no, es el tren de la nube, señor. Hay un tren. Para trasladarlo hasta la garganta del diablo, por ejemplo. Se va a la hogar, señor. Que no se puede acceder por... Está loco. No se puede ir por caminos. No hay subterráneo acá y van a poner un tren en las cataratas. Ya viene inundado, por lo menos, claro. Bueno, y le agrega... Eso permite agregar, por ejemplo, vagones en futuros tatuajes. Ah. Usted empieza con la locomotora. Si le gusta... Un vagón, un vagón. El martes viene y le hago un vagón. Claro. Cuando quiere acordar. ¿Sabes qué? Si le volvió a gustar, viene el jueves, le hago otro vagón. Y el guarda me le puede hacer, que va a quedar lindo. Ve lo de los vicios, que le digo. Y la señal... Para él. Cambio de vía sacamos, mire. Y después, el día de mañana, uno se aburre de todos los tatuajes. Sí. Y ya la piel no se puede tatuar. Nadie se tatúa un pleno de color piel. ¿No se puede? No se puede. Pero no es mala idea, ¿eh? Sí. Debe que quede todo manchado, desparejo. Si no, no, no. No podemos... Sí, se ve toda... Donde borró el tipo. Sí. Se le hace un agujero en la piel a veces, porque el tipo borra. Claro. Y la piel por ahí no es de buena calidad y se le hace un agujero. No, no es que no sea de buena calidad. Yo tacho mejor. No, pero ¿cómo va a tachar? El tatuaje tacho. Sí. Igual se le ve. Pero todo una cosa así que tacho. Pero no, es que... Ponele un nombre, Liliana. Sí. Lo tachotó. Y le queda una cosa negra. Sí, bueno, prefiero una cosa negra y no Liliana. Sí. Y más o menos lo mismo. No, eso es lo mismo. Eso es lo mismo que cuando pinta sin lija. ¿Perdón? Vio cuando no... ¿Dónde? No. Cuando pinta una pared y no pasó la lija... Ah. Yo siempre fui de la idea de pintar directamente. Comprar la pintura y pintar. Esa era mi idea de pintar. Claro. Después vienen los tipos. No, tenés que poner el induido. El induido. ¿Qué es el induido? Tenés que lijarlo. Tenés que pasarle la espada. Dejáme de broma. Para eso tiro todo abajo y chao. Para que le quede con buena terminación. Pero no es la capilla Sixtina. Es una casa. No, pero igual se le ve. ¿Por qué se habla de terminación? La terminación. Yo cuando era chico creí que la terminación era la parte final. Claro. Si qué buena terminación tiene este traje. Creí que decían que era lindo... La boca manga. La boca manga de los pantalones. En los confines. Claro. Ahí es donde terminaba el traje. No, la terminación es terminar la confección, en este caso, el traje. O de la pintor. O de la pintor. Que es donde se ve la mano del tatuador. Sí. O del pintor o del sastre. O del ropavejero. No, del sastre, señor. Bien. El que le hace la ropa. Bueno, vuelvo mañana, entonces. Vuelvo mañana y me hace un vagón. O se lo iba a hacer yo. No, no importa. Pero yo voy a volver mañana pensando bien. Porque esta muchacha es buena, pero es un poco pesada. ¿Por qué, dice? ¿Y por qué sí? Porque ya ahora que usted me dijo, ya que quiera que yo me escriba su nombre, ya me llama un poco la atención. No, pero ¿sabe lo que puede hacer? No. Usted se tatúa, esto es muy efectivo, se tatúa una boca sensual. Semiabierta. No del todo abierta, que parezca un bucodental, un examen bucodental. Semiabierta, sugerente. Y a cualquiera le puede decir, esta boca es tuya. ¿Quién le va a decir que no? Nadie va a decir, esta boca es mía. Nadie. Claro. Le dibujo una mosca al lado, dice. Ya está. Con eso, usted puede hacer todo el pecho una boca, o si lo quiere atrás, no sé, la boca... Donde quiera, me da lo mismo. Bueno, está bien. Se la pongo acá. Donde más bronca le dé, señor. Bueno. El bocón. Y va a ver que con eso, con el de labios brilloso. Claro, está muy bien, esta es tu boca. A lo sumo dirán, ay, no le salió bien. Claro. Porque este diente no lo tengo yo. Bueno, pero yo pensé que te lo ibas a hacer poner. No, señor. Y una cosa, claro. Le dice, mirá qué sugerente, quiero... Es llevar tus besos en mi cuerpo. ¿Qué? ¿No te gusta que me falte un diente? Dice la mina. A mí me gusta que mis novios me amen por lo que soy. Sí. ¿Eh? Sí, una desdentada. No, señor. Bueno. Voy a volver mañana. Bueno, pase mañana, entonces. Pase mañana. ¿Le dejo el dinero, se lo dejo ahora, o no le pago? No, si quiere, déjelo ahora. Una seña, cobrero. Una seña. ¿Le puedo dejar una seña? Por ejemplo esta. Dejame una seña. No, no, señor. La seña del mate y venga. No, 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 no.